Música Una posada que hicimos para niños con discapacidad, pacientes de nosotros y de la escuela que es la atención múltiple número uno que es invitar para que podamos ahora sí que tener un evento en todas las fiestas decembrinas, traerles a ellos regalos, que se diviertan realmente, es pensado en ellos para su diversión. El evento está pensado para ellos, las actividades que están realizando están hechas para personas con discapacidad, tenemos un show, como están viendo ahorita, de un payasito que interactúa con los niños, si el niño no puede subir al escenario, él baja e interactúa directamente con ellos, entonces está pensado para que se pueda ahora sí que ser inclusivo en ese sentido. Música Bueno, es importante que convivamos todos juntos, que no seamos excluyentes, sino que al revés, seamos incluyentes, no dejarnos a las personas, a los niños, a los pacientes con discapacidad en la casa, sino al revés. Ahora sí que ellos tienen también derecho a divertirse y para eso son este tipo de eventos, para que todos convivamos, ya que todos somos un. Música Música